Se viene la clásica, la esperada, la que ya es una costumbre de nuestros barrios, en tierra de fe y esperanza, se viene la Maratonanza, domingo 25 de septiembre, desde bien tempranito, una nueva edición de la prueba deportiva en donde participan todos, de cero a mil años, embarazadas, bebés, niños, niñas, jóvenes, chicos grandes, abuelos, abuelas, y hasta las mascotas, toda la comunidad organizada gana las calles para llenarlas de vida, porque cuando la familia gana la calle, le gana a la violencia, a la droga y a la oscuridad, llenemos de luz las calles y pasillos de nuestros barrios, desde Camino de Cintura hasta Cristianía, desde Ruta 3 hasta la Ruta 21, llenemos de color nuestros barrios, domingo 25 de septiembre, desde bien tempranito, la vida se abre paso, Maratonanza, una vez más, no te la pierdas, anotate en las capillas y se parte de esta carrera por la vida.